Volante Estéreo 107.7 Un día común y corriente dentro de mi ciudad manejando O tal vez sentado en la mesa con mi familia desayunando A veces es difícil saber lo que está pasando Luego me enteré de una radio que todos están escuchando Y es la radio de la comunidad Es de personas nuevas, de corazón bueno Es una buena alternativa que Volante Estéreo Por medio de su radio haga conocer varios sectores de nuestra comunidad de Chon Es muy bonito poder compartir, poder compartir ideas Conocer un poco más acerca de la creación de nuestra avenida, de nuestro sector Muy alegre, muy contenta de ver como Volante Estéreo se ha preocupado por nosotros De compartir este riquísimo desayuno Feliz de poder saber y conocer la importancia que tiene esta importante radio Estoy muy agradecido con Volante Estéreo por habernos dado la oportunidad De que todo Chon conozca las necesidades y también las cosas buenas que tienen nuestros sectores De corazón bueno Es información segura, transparente y precisa Que camina con el pueblo Con el pueblo Somos Volante Estéreo